En toda la República Argentina ya estamos acomodadísimos aquí con Victoria Casa Urán. Estamos en nuestra mesa y si estamos en nuestra mesa es momento de comenzar nuestra mesaza de noticias. Y vamos ya mismo a la primera información de la mesaza del día de hoy. No lo hagan en sus casas. Ahí la vemos a Lizy que contó una impresionante anécdota en su nuevo programa de radio. Nuevo programa que se llama Arriba Bebé va por la Pop, la 101.5. La escuchamos y después lo charlamos, mirá. Siempre quería tener los ojos verdes. Me acuerdo que una vez en mi casa, no vamos a decir la marca, pero había salido recién... Esto es, por Dios, Santa Prada del Beato Luis Buitón y venido en Santo Roberto Cavani que lo que le digo es verdad. Sí. Había salido recién las botellas de plástico de gaseosa descartable. Entonces yo estaba mirando un programa de televisión, así, y estaba mirando y aparece la primera modelo con los primeros lentes de contacto de color. Yo dije, ¡oh! Yo quiero tener los ojos verdes, 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 quiero tener los ojos... Que veo la botella de la gaseosa. Dios, Dios. No lo hagan en su casa. No. Hágalo usted misma. Yo automáticamente agarré la botella de plástico, agarré la tijerita que venía en la regla anteojito, me corté un lente de contacto, me encontré otro lente de contacto y al baño. ¡No! Abro el botiquín del baño, que me acuerdo que estaba todo como salpicado, como si fuera como humedad, pero era a propósito, era una decoración de la época. Abre un ojo, agarro un pedazo de plástico verde y yo... ¡Ah! ¡El otro! ¡Ah, huevo, huevo, huevo! Hasta el hospital Santa Lucía, que era un hospital de ojos para que me saquen los ojos. Una semana estuve vendada. Cuando me sacan las vendas de los ojos, esto es verdad, y puede preguntar a mi tía Norma, llego a la casa de mi abuela Gregoria, se había hecho una radiografía porque se había descaderado y me hice unos azules de vino. Otra vez vendada una semana. Yo he escuchado cosas... No lo hagan en sus casas, por favor. No he escuchado cosas, pero algo como esto, nunca lo había escuchado, o sea, nunca había escuchado algo así. Aparte lo hizo dos veces. Ves de casualidad, digámoslo, o sea, qué resistencia a esos ojos. Exactamente. A semejante agresión. Por favor, aparte, cuando hace... ¡Ah! Vos decís, ahí va a terminarla. ¡No, va al otro! ¡Ah! ¡El otro ojo! Y después, cuando llega a su casa, con la radiografía de la abuela, con la radiografía color azul, se quiso hacer ojos azules y otra vez volvió al hospital. No, no se puede creer. Bueno, son esas cosas que, uno dice, nada puede ser, que te pasan de chico. No, bueno. De verdad se podría haber lastimado la córnea o el ojo. Por eso, sí. Para toda la vida, ¿eh? O sea, muy, muy... Es horrible, tremendo lo que dice. Acaba de empezar el programa Lizy y ya se subió a bailar arriba de la mesa. ¿En serio? Estaba a bailar arriba de la mesa. Ya lavó autos hoy a la mañana. ¿En serio? O sea, ya hizo de todo. No sé cómo va a seguir el año. La escuchás vos en la cita. Me parece que este año va a dar para mucho material. Para mucho material y me gusta cómo labura la radio. Me gusta cuando... ¿Qué es lo rápido que habla cuando quiere? Es rápida. Bueno, es rápida, ella es rápida. Pero pa, 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 es muy, muy, muy lúcida. Es una gen. Y tira chistes todo el tiempo y te cuenta estas anécdotas. Porque vos decís... Viste, antes cuando decíamos que queremos tenerlo a Coppola acá, que me cuentan anécdotas todo el tiempo, la quiero a Lizy también. Viste que ella es casi abogada porque está haciendo la carrera. Y encima ahora está trabajando con Maglietti, que ya es abogada. Así que un programa de abogadas. Exactamente, exactamente. Qué divertido, por Dios. Bueno, muy bien, señores y señores, vamos a la siguiente noticia. En esta mesaza de noticias. Pollo al horno. Apa la papa. ¿Qué pasó con el pollo Álvarez? Vamos a escuchar la respuesta de Stefi Russo, mujer del pollo, a la pregunta incómoda de Stefi Berardi en el programa Poco Correcto. Escuchemos. Me llegó un rumor hace un tiempo. Es verdad que a la hora del sexo, el pollo Álvarez es medio vagoneta. Me llegó, chicos. ¿Vagoneta a la hora del sexo? Estoy pensando cómo no hacerte quedar mal. Ya está, ya con la respuesta. No, 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 porque todavía no respondí. Claro. Es cierto que al principio tal vez no nos entendíamos mucho en esa zona. Claro. Pero lo que aprendió y lo que... No, ahora es insaciable. Este es mi amigo, el pato Álvarez. Para vos. Y yo estoy más tranquila. Ahora cambiamos los... Impresionante. Muy divertida, muy divertida Stefi. Es un programa, o sea, está de local, o sea, ese conductor del programa, Stefi le hace esa pregunta y ella responde... Tiene que tener ganas de hablar de... Es que si no respondes sincero no es divertido, o sea, está bien, hay que responder sinceramente. Bien, bien. El pollo no podía creer, no podía acreditar lo que Stefi decía. Me gusta que también en los medios de comunicación se hable con sinceridad, porque si no, todos son perfectos. Qué aburrida la nota, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Muy, muy, muy divertido. Y es muy divertido el pollo, el chino Leuni, ya lo sabemos. Bien que mejoró, bien que mejoró. Eso... Bueno, si no, no hubiese prosperado. Lo dejó bien, quedó bien, quedó bien, quedó bien el pollo. En general, las parejas empiezan genial y después se va pinchando el asunto. No, pero puede pasar que... Y también esto fue al revés. Fue al revés, no empezó tan bien y mirá, ahora vamos bien, vamos bien. Muy bien, vamos con la tercera noticia en esta mesaza de noticias. Oficialmente Rubia. Vamos a ver imágenes ahora de la presentación y la llegada de Laurita Fernández a las escalinatas de la Universidad de Derecho, donde se presentó la obra donde se dio este evento de presentación de Legalmente Rubia. Mirá. ¡Bien, vamos! La protagonista de este gran espectáculo, de este gran musical, Laurita Fernández de Legalmente Rubia. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Buenos días, con este elengazo, con este equipo impresionante que nos veníamos como mordiendo la lengua, los dedos, todo, para no poner fotos y contarles, para mí un lujo enorme, un honor compartir con todos ustedes. Entonces, es muy hermoso poder hacer un show hoy en nuestro país y sobre todo un show donde va a llevar muchas risas, donde el objetivo es que vengan y la pasen muy bien. Y además cuento una gran historia, como bien decía Costi recién, un poco la frase del show es, los prejuicios pasaron de moda y creemos que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Quién no fue prejuzgado alguna vez? ¿Quién no sintió alguna vez que tenía que demostrar o que quizás se tenía que mimetizar con el alrededor para ser parte de o para pertenecer? Y esta obra, justamente, habla de eso, de que hay que ser fiel a uno mismo, de que ya no va a prejuzgar, no importa si es asalto, flaco, rubio, morocho, más o menos, no importa el género, si tenés la capacidad, la fuerza para hacerlo y el corazón lo vas a poder hacer. Y me parece muy hermoso poder contar esta historia hoy, ¿no? Y ni hablar que es una historia allornada a la Argentina, es una historia bien argentina, porque es una versión argentina realizada y hecha por un equipo argentino, un equipo artístico argentino, un equipo creativo, técnico argentino, un equipo de producción argentino que vuelve a votar al Teatro Nacional. Ahí vemos esta particular presentación, ¿no? De Legamente Rubia. Tenía que ser ahí, con lo que es nuestra facultad de Derecho, que es la Matilda. Esas escalinatas, por favor. Es impresionante, ella ya había estado ahí con los tacos, había estado grabando unos spots. Esto nos lo contó cuando fuimos a hacer las notas de Matilda, porque claro, se le juntó todo. Ella empezó a ensayar e hizo esta temporada, por el éxito que había sido Matilda, hizo esta temporada del año de Matilda, que terminó el 12 de febrero, y ahora ya sí se puso el vestido, se puso a estudiar Derecho, definitivamente, porque Legalmente Rubia llega el 22 de marzo. Con un elencazo. Va a ser en el Teatro Liceo, tiene un elencazo. Ahí veíamos con ella a Costa, a Mario Pacic, a Santiago Ramundo, a Federico Salles. ¿Se recuerdan? El otro día vino Eva Lack y nos dijo, Fede Salles hace algunas funciones, nada más de Diana Karenina, porque va a ser Legalmente Rubia. Ingresa a Legalmente Rubia. Perdón, pero es la misma producción de Matilda. Claro, definitivamente, es la misma producción, sí. Y también va a haber artistas del musical, Grosos, por ejemplo, te nombro a Ivana Rossi. Bien, qué bueno. Georgina Tirota, entre otros, porque la verdad que es un elencazo. Así que vamos a tener que ir a verla sí o sí. Si te gustó Matilda, si tuviste la oportunidad de ver esa superproducción, yo creo que Legalmente Rubia en el Teatro Liceo merece una oportunidad, la vamos a pasar bien. Y me sorprendió, claro, es una historia para mí muy yanqui, ¿no? Es como muy estadounidense, la película. Sí, sí, es verdad, es verdad. Riwiders, Punto, bueno, la van a adaptar a Buenos Aires, Argentina. Vamos a ver cómo se hace eso, nos divierte. Seguramente va a ir muy bien y gran apuesta también de la productora, que ya había sido una enorme apuesta Matilda. Podrían haber seguido con eso y ya. Podrían haberse, exactamente, podrían haberse quedado ahí. Pero bueno, consideraron también que la cantidad de funciones que hicieron durante el año pasado ya había sido suficiente. No obstante, volvieron en el verano, por suerte, para todos aquellos que se habían quedado con las ganas de verra. Y fue un éxito nuevamente. No puede seguir esa producción porque viene esta otra producción y la tiene ahí a Laurita Fernández como protagonista y como contaba Victoria Vicky con El Encaso. Seguramente en días posteriores vamos a seguir hablando de esta obra porque realmente lo merece. Muy bien, señoras y señores, vamos con la siguiente noticia de nuestra mesaza. De noticias. Siempre para adelante. Ahí la estamos viendo, la estamos viendo a Sofi Morandi que en el marco de una entrevista en Infobae cuenta cómo hizo para superar la ansiedad y la depresión. La escuchamos a Sofi. Tuve pospandemia, no tanto en 2020, pero en 2021 obviamente tuve problemas de... Bueno, digo obviamente, capaz no todo el mundo, pero fue una época difícil de ansiedad y medio de depresión y por suerte no llegué a medicarme, digo por suerte porque a mí me daba como cosa, cuando sentía que necesitaba, dije, mis amigos, tengo un montón de amigos que se medican y bla, no era que era un tabú, pero sí lo sentía como algo miedo decir, ay, vos no podés con esto, que necesitas medicación, viste, tenía como un prejuicio con eso. Y lo hablé con mi terapeuta, que también es psiquiatra, y me dijo, mira, yo creo que estás como para la medicación, pero si querés o si te da miedo, esperamos un mes, pero cumplís con la terapia, porque estaba medio, viste que iba, que no iba, que le cancelaba, como que estaba medio desbordada. Y me dijo, porque la terapia es lo mismo, es un tratamiento más como si fuese la pastilla, o sea, tenés que ser responsable, bla. O sea, hice un mes y como que en ese mes, al ir y cumplir con las sesiones, no hizo falta, y después seguí, obviamente. Y en ese mes me ayudó mucho, yo, más allá que hacía las visualizaciones y todos, la agenda, por ejemplo, me dijo, cuando vos te desbordes, porque viste que cuando uno está mal, tenés mal todo, las comidas, la casa, todo. Se desordena todo. Se desordena todo. Y me dijo, aferrate tipo a la agenda, y si sabés que vas a tener un viaje, empecé antes, no sé, boludeces, con las comidas, porque como están mal, entendés, que era como, claro, obviamente me iba a sentir mal si estaba comiendo mal, no sé qué, bla. Entonces, como empecé a eso, a conocerme que primero soy yo, después vienen mis vínculos, porque si yo estoy mal conmigo, estoy mal con el resto, y después viene, no sé, el trabajo. Ahí lo escuchamos a Sofi Morandi, muy bien, valiente, contando esto, y qué importante pienso que es, ¿no? Para tanta gente, tantos chicos y chicas que la siguen. Sí, primero porque... Escuchar en primera persona algo que le pasó a ella. Sí, porque, por ejemplo, yo la conocí a Sofi Morandi, de los videos virales de humor, donde uno dice, esta persona es un cascabel, y esa es una parte de la persona. Por supuesto, claro. Que existe, obviamente, es un artista, pero no es esa persona. Está bueno saber, porque capaz uno vuelve a la casa, está bajón y dice, mirá la vida de este, que se la pasa riéndose en redes sociales, ¿viste? No, la vida no es eso necesariamente. Además, Sofi Morandi, digo, hay de los artistas de los últimos años, es la que más crecimiento ha tenido, porque empezó haciendo videos de humor en redes, después empezó a trabajar para grandes compañías, se fue a estudiar a Nueva York, volvió Kinky Boots, teatro, el servicio de streaming de los que tienen más seguidores. Es decir, hay un caso de éxito mayor que el de Sofi Morandi, y pocos. Sin embargo, cuenta que, a pesar de todo lo bien que le va, ha sufrido de depresión, de ansiedad, y para mí es muy importante que se comparta, sobre todo, en este caso, que es una chica joven, bueno, no es lo mismo que alguien de 60 años le diga a un chico de 16, no, yo tengo pasado por depresión, de ansiedad, que se lo diga a alguien que es contemporáneamente, que es influencer, por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Sí, está bueno. Y hay muchos chicos y chicas que la sirven. Tienen por qué hacerlo, porque podrían no decir nada, que esté en su foro íntimo, y está bien, también. Yo pienso que hay cada vez más artistas conocidos que cuentan su experiencia, y la verdad, lo que les ha pasado, y está bueno, porque muestra esto que vos decías, son de carne y hueso, por más que tengas mucho laburo, que tengas esto, que seas exitoso, hacen las cosas igual. No, decían lo de la agenda. Primero yo, no por egoísmo, sino porque si no estoy bien conmigo, no puedo estar bien con el resto, con el mundo en general. Primero con tus amigos, con tus afectos, y después con el laburo también. Así que muy valiente, Sofi, también al contarlo. Muy bien, señoras y señores, vamos con la siguiente noticia, nuestra mesaza de noticias. Con un pie adentro. Muy bien, me gustó, me gustó. Atención, a través de su streaming, el Kun Agüero compartió un audio de su cardiólogo, donde le dice que su vuelta al fútbol es una posibilidad. ¿Qué? ¿Lo escuchamos? A para papa. ¿Qué hace de escuchar el audio? Me parece que es un audio bastante, el cardiólogo, bastante interesante. Lo voy a poner. Vamos a escucharlo. A ver si, a ver si los pueden escuchar ustedes. Va, arrancamos. ¿Qué haces, Sergio? Sos un fenómeno. Escuchame, ¿cómo estás? Y como viene la mano hasta ahora, jugar ese tiempo no vas a tener ningún problema. Lógicamente, tenemos que hacer los estudios, que ya corresponden, y hacerte correr como si fuera un... el partido, ¿viste? Y es cierto, cuando tenés los dos centrales, tenés que hacer alguna maga, una cosa así, tenés que estar bien preparadito. Así que yo te diría que preparate, que hay alguna esperanza, le podés decir. Decirle que yo te dije que andabas muy bien y que te tenés que poner bien, bien en un estado físico como para estar unos minutos ahí. Pero yo lo veo bien. Creo que estás haciendo todo y no tuviste nada. Vamos a controlarte un poquito más. Pero yo no sé si aguantarías todo el partido. pero hacer unos minutos, si le viene bien, estaría bárbaro, estaría bien. En resumen, es posible, sí, es posible. La verdad que andás muy bien. Hay que ver cómo responde bien el físico a todo. ¿Y qué tal? Ojo, eh. Ojo, eh. Eh. Mensaje del cardiólogo picante. Bien. Dijo, en un momento dijo, hay esperanza. Hay esperanza. Eh. ¿Cómo lo ven al Kuni volviendo otra de las canchas? ¿Eh? Al Kuni Agüero muy, muy contento. Mirá, hablábamos hace un rato de lo que había pasado con Sofi Morandi. Bueno, el Kun cuando tuvo esta noticia de que no podía jugar al fútbol por un problema ideológico del corazón, fue realmente un momento muy complicado para él que también lo ha contado. Sí, porque era muy joven para retirarse. Muy joven. Encontró en esto del streaming donde poder desarrollarse y divertirse y demás, pero él quiere jugar. En este caso va a jugar unos minutos en este partido, pero... En realidad fue así. Imagino a los hinchas de Independiente. Le dijeron si no le gustaría jugar en el Independiente de Carlos Tevez. Sí. Y él dijo, no sé si mi cardiólogo me va a dejar, no sé qué, hizo esto y después Tevez dijo, ¿Quién no querría tenerlo aunque sea 10 minutos? Eso es lo que dijo Tevez. Está toda esta... Se hizo una bola de nieve, obviamente, por lo que significa esta figura. Era very difficult y ahora está más... Guarda que puede llegar, ¿eh? Ojo, atención, ¿eh? Atención. Bueno, ojalá, ojalá y me alegro que esté todo bien para el Kun Agüero. Señoras y señores, de esta manera cerramos nuestra mesaza de noticias.